Ahí están los guerreros del Señor, el hermano Cuellar, Adriel, Isaac, durante un show de aviones que hubo en Jalinche en Texas. Ahí tenemos otro culto de poder, ahí está el hermano Delgado, el hermano David, Ramiro, Ismael, Marcos. Y fue un culto de grande bendición, gloria al Señor para siempre. Esta es una foto en la cocina, cuando tuvimos el aniversario de 1993, creo, primero Dios, yo creo que es el 92, 93, está el hermano Dioncio Genovevo, el hermano Lupe García, el hermano Santos Cuellar, y fue un culto de grande bendición. Después de un gran aniversario, ahí tenemos a Mundo y a otros hermanos, recogiendo todo el migajero que dejaron los rayitos de luz. Y lo quisieron levantar ellos para que los ratones no les ganaran pisada. Durante el aniversario de 1991, 1992, ahí tenemos también una actividad en la cocina, ahí está el pastel, la hermana Marisela y otras hermanas también, que han sido parte de la congregación y fue de grande bendición esas noches. Esto fue durante la diversidad en el 92, 93, el hermano Dioncio manda a Raquel Izaguirre y Genoísa Aguirre en la cocina, cuando estaban repartiendo todos los víveres. Ahí está el hermano Ramiro, echándole una mordidita al pastel, gloria al Señor, y se está gozando en grande manera durante uno de los aniversarios. Esta es otra escena de uno de los aniversarios que tuvimos, como el 91, 92, el cual fue de grandísima bendición, gracias al Señor. Aquí tenemos al ingeniero de sonido, traído desde Rusia, hermano Ismael Ovalle. Esta es una escena en la iglesia Betania de Matamoros del hermano Chuy García, el hermano Jim Arnold y un sobrino de Jim Arnold de Dallas, Texas. Esta es una escena del Museo de Antropología de la ciudad de Dallas, donde fueron los muchachos después de que fueron a un congreso de jóvenes en Dallas, Texas. Tenemos aquí al hermano Marcos, hermano Jim Arnold y hermano Layo García, con la VIN, allá en la ciudad de Dallas, donde la cargaron de ayuda para los necesitados en el sur y norte de México. Una vez más en San Antonio, en Matamoros, aquí está el hermano Chuy García, el sobrino Jim Arnold, Jim Arnold y algunos otros hermanos ahí, gloria al Señor, repartiendo ayuda para los necesitados. Aquí tenemos al pastor de la iglesia de Misión Divina, el pastor que nos veo, en San Perlita, Texas, donde predicamos en una manera muy especial y Dios se manifestó con su mano invisible. Aquí está el cuino Marcos Manchin, gozándose con el periódico. Aquí tenemos tres evangelistas poderosos, usados por Dios. Marcos, hermano Rodríguez y hermano de Lobevo, en la iglesia de San Perlita, Texas, durante la noche de poder. Este es un culto de niños que hubo en la iglesia, al foli de Dios, en Puerto Isabel, donde se gozaron en grande manera. Hermano Ramiro, Saucedo, hermano Marcos, sorteando la literatura y la comida que se reparte en el norte de Tamaulipas. Aquí tenemos al hermano Marcos, con la ayuda que traen para los necesitados, toneladas de arroz, de frijoles, la atería y de tantas cosas más. Hermano David, doctor Méndez, en una de las visitas que nos dio en la iglesia Misión Divina, por el 92-93. Juego de fútbol del equipo Misión Divina, los Serafines. Se llamaban los Serafines de Misión Divina. Hay texag de portero y otros muchachos también chuteando. Estos son los pastores de la iglesia Vilverdadera de San Carlos, en donde estuvimos unidos toda la denominación, llevando adelante un seminario para pastores dado por el doctor Izaguirre. Ahí están los pastores una vez más. Ahí está el hermano Clicerio, al lado izquierdo mío, que también fue miembro de aquí de Misión Divina por un tiempo y pasó a estar con el Señor cuando lo atropellaron en la carretera hacia Victoria, un autobús. Primera graduación de la iglesia Misión Divina de la Escuela de Ministerio. Ahí está el doctor Méndez, Ramiro, Cuellar, Samudio, Brenda, Medina, Patti, Juanita, José Álvarez y muchos hermanos más. Un culto de grande bendición en la iglesia Misión Divina de cuando teníamos todas las bancas, si ustedes ven, fue cuando acabamos de hacer la primera ampliación, era por el 90, algo así. Aquí tenemos un gran culto de oración, cuando teníamos los cultos los jueves de oración en la iglesia Misión Divina. Si ustedes recuerden, hace tiempo cuando teníamos las butacas esas de cine, esas rojas con blanco. Aquí está también todos los oficiales durante uno de los aniversarios del cumpleaños del pastor Genovevo. Otro culto de grande bendición de oración que ha habido en la iglesia Misión Divina. Durante las vacaciones de los pastores en la ciudad de Dallas, Museo de Historia Natural. Graduación en 1994 de la Escuela de Ministerio. Ahí está el doctor Méndez y el hermano William de Monterrey. Aquí están las hermanas en acción en la cocina del Salón Shalom, donde fue la graduación del 94. Ahí están los candidatos a la graduación en el Salón Shalom del 94. Ahí tenemos a Don Tiofilito Norman, es el pastor Genovevo. 1989 bautismos en la isla del Padre, en el Children's Beach, fue una grande bendición su bautismo. Culto especial en la vid verdadera de Matamoros, de la pastora Margarita Suárez. Hubo grande bendición. Culto en la colonia popular de la iglesia vid verdadera, que fue de grande bendición también, en Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, Tamaulipas, en la colonia popular, iglesia San Juan 316, 1992. Iglesia San Juan 316, colonia popular Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, Tamaulipas. 93, vacaciones pastorales Seaworld, San Antonio, Texas, Juanita y Adrián. Junta pastoral de la vid verdadera, Iglesia San Juan 316, colonia popular 1992. San Antonio, Texas, San Antonio, Texas, Seaworld, pastor y Adriel, gozándose en el agua como tiburones de Jehová. Iglesia Misión Divina Santa Marta, Guatemala, Iglesia Misión Divina número 2, del pastor Amílcar Rodas, quien ya pasó a estar con el Señor. Iglesia Misión Divina en Prados del Río, Iglesia Misión Divina número 3, en Guatemala, Centroamérica. Iglesia Misión Divina Santa Marta, en Guatemala, Escuincla. Vacaciones del 93, Pastores, Seaworld, San Antonio. Bautismos en la Isla del Padre, 92. Explosión de milagros, Nuevo Pavilion, en Brownsville, Texas, Pastor Genovevo, ministrando liberación a los endemoniados. Liberación y sanidad para una anciana en la silla de ruedas, Explosión de milagros, Nuevo Pavilion, Brownsville, Texas. Grupo Misión Divina, Pastor Genovevo, Nuevo Pavilion, Brownsville, Texas, Explosión de milagros. Cruzando un río en las montañas, en la selva de las Filipinas, en la región de Tarlac, hermano Reinaldo, Pastor Genovevo, y hermano Salomón, de las Filipinas. Ahí tenemos a dos ballenas, Adriel y otra que está delante de él. Aquí tenemos unos preciosos pastores filipinos, que nos atendieron de las mil maravillas que nos atendieron de las mil maravillas. Este pastor que ustedes están viendo allí, llegó hasta quitarnos los zapatos y lavarnos los pies, para que descansáramos a gusto cuando llegamos a su casa. Las Filipinas, Pastor Salvador Salva. Este es el pastor que fue un gatillero de paga del presidente y que mató cerca de 30 a 40 personas, y fue salvado por la mano poderosa de Jesucristo. Predicando el Evangelio en la selva de las Filipinas, en Santa María Camilín, debajo de un árbol, predicando la palabra. El pastor Meni Martínez, quien caminó cerca de 20 millas entre la selva, y le faltaban las piernas. Caminó entre las selvas 20 millas para ir a una conferencia mía en Tarlac, entre la selva, y sus piernas eran de madera. Aquí tenemos...